La verdad es que vamos a presentar una nueva oferta cultural dentro del proyecto, del programa de la cultura contra Ataca Origen, que bueno, sabemos que es una iniciativa que es promovida por Vicepresidencia, en este caso nos llega desde el Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, la que dirige Pablo Zuluaga y consiste, como sabemos, en ofrecer a los diferentes municipios y a los diferentes ayuntamientos de Cantabria una programación amplia, estable, cercana y siempre haciendo referencia a la cultura y a nuestra música tradicional. Pues en este fin de semana, el viernes 9 y el sábado 10 de septiembre, recala en Torre la Vega, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, con una propuesta cultural que intenta dar respuesta a las necesidades y a los intereses de todos los públicos, desde las familias, los niños y las personas más adultas, con un carácter libre y gratuito y además localizado en diferentes espacios, en diferentes escenarios del municipio de nuestra ciudad, en espacios religiosos como son las iglesias, en las plazas, en las calles. Y vamos a pasar, yo creo, a comentaros cuál es esa programación tan amplia. Comenzamos el viernes 9 de septiembre en la Iglesia de Nuestra Señal de la Asunción, a las ocho y media, en la que tendremos la interpretación de la Coral Ascasam. El sábado, por la tarde, el sábado 10 de septiembre, en la Plaza de la Llama, a las seis de la tarde tienen una cita los más pequeños, incluso todo es un espectáculo familiar. En la Plaza de la Llama, como decíamos, viene Julianini a deleitarnos con todos esos cuentacuentos y esos títeres que nos va a deleitar. Igualmente, el sábado, el sábado 10, en la Plaza Valdomero Iglesias, a las siete, podremos escuchar las canciones tradicionales del coro ronda Pico Cordel. Y a las ocho y media, el mismo sábado, en el Auditorio Lucio Lázaro, tendremos un espectáculo que es de Casa Palma. Este de Casa Palma, esperemos que el tiempo nos acompañe y haga bueno, si no la climatología es adversa y llueve, lo desplazamos a la sala Mauro Muriedas. También la entrada libre y gratuita, hasta completar a foro. Y bueno, yo creo que esta es la programación del viernes y sábado, es intensa, variada, y bueno, pues recordando un poco cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras señas de identidad, y en esa línea estamos trabajando. ¿Es el grupo de Cantabria? Sí, la idea pues es un poco como siempre, pues activar todo el tejido cultural de la región, de Cantabria, descentralizarlo por los diferentes municipios y por los diferentes ayuntamientos, y dentro de los municipios también hacia una descentralización, no en los espacios culturales habituales, sino llevarlo pues a plazas, a barrios, y a diferentes localizaciones dentro del municipio. ¡Gracias!